Hay que quitarle el celular a Tava. No perdas el signo, porque si lo pierdes el cantito, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y dos. Ya le diste tres y dos, ya se acabó. Ya le diste tres y dos. Cuidado, no vayas a quebrar el palo y se vaya a partir. Pero dale al revés, Tava para allá. No, no vayas a quebrar el palo y se va a ir a la venta, ya se va a ir a la venta sobre ellos. No vayas a quebrar el palo y se va a ir a la venta, ya se va a ir a la venta, ya se va a ir a la venta. No vayas a quebrar el palo y se va a ir a la venta, ya se va a ir a la venta, ya se va a ir a la venta. No vayas a quebrar el palo y se va a ir a la venta.